¡Suscríbete al canal! Las diferencias es Díaz Magallanes con La Giulia en quinto lugar, el campeón que sigue tratando de acercarse y descontar puntos con su más directo contendiente en la pelea del campeonato. Y cuando vemos los dos autos del mismo equipo que se despistan, el Bocha y Oscar Aciuto, que son tan amigos que se van juntos, mientras el auto de Hidalgo con el motor roto termina a la vera del camino. Y dejó bastante aceite en la pista que están marcando los banderilleros. Ya vemos los primeros percances, autos de costado, aquí el de Gastón Gómez, que no puede dominar, se le pone de costado. Una lástima, si bien el banderillero está indicando a Ivana correr el auto de Hidalgo, que está en una posición bastante comprometida, ahí tendría que haber salido el auto de seguridad, porque la mancha de aceite aparentemente es bastante importante. Los autos van a cumplir una nueva vuelta, se acerca peligrosamente Stuart Milne a la posición de vanguardia de Eduardo Pulenta. También aprovecha y se acerca Marcelo Gómez, le han sacado muchísimo terreno al cuarto y al quinto. Ahí vemos de fondo cómo remolcan el auto verde de Hidalgo, mientras que vemos también girar a Sergio Boer, intentando acercarse a su amigo Daniel Tieso. El banderillero sigue marcando el aceite en pista, pero desde arriba del auto es muy difícil saber dónde está el reguero. Y aquí está lo dicho, los dos primeros que se van afuera y pierden la posibilidad de seguir adelante en la carrera. Eduardo Pulenta, que venía manejando impecablemente Stuart Milne, y ahí se pega, justamente con su rival en el campeonato con Molinari. Los dos Peugeot se pegaron afuera de la pista. Pierden muchísimo terreno estos tres pilotos. Una lástima. Tendrían que haber tirado cemento en la mancha de aceite. Mientras ahora el que comanda es Marcelo Gómez, seguido del uruguayo, Díaz Magallanes, tercero Pablo Asi, cuarto Tieso. Ahí lo vemos a Eduardo Pulenta, que quedó muy rezagado, junto también al auto de Stuart Milne, que viene peleando la posición con Boer. También muy rezagado, una lástima. Venían primero y segundo. Miren el golpe que se comió además el auto de Stuart Milne, estando afuera de la pista. Ahora sí logra sacárselo de encima. Lo pasa Boer, va a ir a buscarlo a Eduardo Pulenta. Y se siguen yendo los autos en ese sector. Todavía no está limpia la pista. Este es el caso de Nacho Viale, que puede dominar el auto. Vuelve tranquilamente. Siguen marcando aceite. Mientras el Bocha Caracachán casi lo pierde. Aceleró de más a la salida de la confitería. Pudo dominarlo. Y por la primera colocación se tira vehementemente Díaz Magallanes. Pero se pasa en la horquilla. Vuelve a retomar la punta Marcelo Gómez, que va por su primera victoria en la categoría. Díaz Magallanes, atrás aprovechan para acercarse. Asi, tieso. Un poquito más atrás queda Eduardo Pulenta. Se tira Asi por adentro, no le alcanza. Se tiene que conformar con la tercera colocación. Tieso muy cerquita en cuarto lugar. Van a encarar la confitería. El auto de Asi, soldado a la cola de la Giulia. Mantiene muy bien la cuerda Díaz Magallanes. Se le abre un poco el auto, a ver si se lo mete. Pablo Asi no le alcanza muy bien. Cuidando su lugar. Díaz Magallanes no se deja amedrentar por el ex campeón de la categoría. Pablo Asi, que viene con todo para adelante. Quiere volver a ser protagonista en una categoría que hace rato que no lo ve en lo más arriba del podio. Bloqueada, terrible, tieso entrando a la horquilla. Intentando acercarse a la posición de Asi. No le alcanza. Entrando a la última vuelta, tieso se va para afuera en la horquilla. Pierde muchísimo terreno. Ahí está volviendo. Quedó detrás del auto de Stuart Milne. Últimos metros de la carrera. Pablo Asi intentando por todos lados. No le alcanza la pista. Autos muy parejos. La Giulia por ahora prevalece. Un poco más atrás Stuart Milne en cuarto lugar. Mientras Marcelo Gómez sigue comandando ahora a voluntad. El uruguayo está más pendiente de los espejos que del parabrisa. Últimos metros de competencia. Última curva para Marcelo Gómez que va a recibir la bandera de cuadros por primera vez. Como puntero en el TMHF. Cuida la cuerda. Díaz Magallanes se tira por afuera. Pablo Asi en la horquilla. Queda para la Giulia. Va a ser segundo nomás el uruguayo. Tercero Pablo Asi por afuera. Intentando también Stuart Milne. No le alcanzó por metros. Quedó cuarto. Muy buena carrera. Primera victoria entonces para Marcelo Gómez en el TMHF. La categoría mayor del turismo mejorado histórico. Y van a felicitarlo los integrantes del equipo. También sus rivales en la pista. Eufórico el piloto de AG. Se te ve eufórico. La verdad que se hizo esperar pero espectacular. ¿Cómo se vive? Muy linda, muy difícil porque la pista se puso horrible. Ahí habían roto un motor y estaba imposible la parte del cajón. Ahí en la entrada Reutemann. Así que cuidaba mucho ahí para que el auto no se me vaya. Y después tenía toda la pista para recuperar lo que perdí ahí. Y traté de cuidar. Bueno, el auto espectacular. El auto espectacular. La verdad que la familia Oso nos dan unos autos increíbles. Bueno, y vos no te equivocaste. Que también eso vale, hay que aclararlo. Y darte las felicitaciones correspondientes por eso. Gracias, yo te agradezco. Es una conjunción de todo, así que bien merecido. Te agradezco mucho. Quizás sea el que menos se equivocó hoy. Dejame simplemente mandar un abrazo especial a mi familia. Que siempre me bancan esto. Y especialmente a mi señora y a mi madre. Que mañana es el día de ellas. Gracias, felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, segundo y tercero. Contento. Tercero y segundo. Tercero y segundo. Yo estoy segundo y tercero. Bueno, espectacular. Linda carrera. Sí, estoy peleada con dificultades en la pista. Espectacular. Inesperada. Muy linda. Sobre todo que cayó, viste, un par de dorados en el Espinel. Y con Pablita. Una ballena, ¿eh? Entonces salimos contentos con la pesca, viste. Bueno, igual a mí me dijeron que vos corriste sin la quinta. Sin la quinta. Con todos los dientes, pero sin la quinta. Y con miedo a romper, viste, porque se pasaba de vuelta un poco en el final. Pero corrimos muy divertidos y entre amigos, que es lo más importante. ¿Te perdonó acá un poco el amigo o te venía empujando? Sí, me perdonó. No, en la recta no podía, pero acá no trababa, me acercaba y cuidó muy bien el puesto. Estoy aprendiendo de él, porque él me enseñó. Y hoy me prestó, algo para recordar, en el TMHF y en el equipo de Oso, me prestó unas medias, porque me olvidé de traer las medias. Y aprendí porque estaban bien aceleradas. De amianto.